Por ahí, por ahí, ¿por dónde vas Juan Rá? A ver las rubias, si no tienen una pinta cementerio. Aquí, aquí es la carretera también. Miran, vean, no lo sé, eso debe estar ahí. Ojo, más viejo será tanta vieja. Tío, todo bien medieval, medieval, ¿eh? Hostia, mira. ¡Wow! Hostia, mira. y no 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 Pásca a las cejas, a 50 metros. Pásca a las cejas. Venga, que estáis en vuestra tierra. 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 ¡Gracias!